¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye amigos y amigas, ¿cómo bien? Estáis viendo en el título y en pantalla Se viene al canal una nueva serie Aunque todo esto depende de vosotros Porque amigos y amigas, vamos a abrir Un alfapack y lo que salga En el alfapack, vamos a jugar Con ello en partida Si toca una skin para arma, jugaremos Con el personaje que tenga ese arma Si toca un uniforme En este caso un camuflaje para uniforme Jugaremos con el personaje De ese uniforme, etc, etc Así que sí, los alfapack Deciden por mí y empezamos Por las partidas rápidas, si veo Que este vídeo lo apoyáis muchísimo, yo que sé 150, 200 likes Próximamente tendréis la segunda parte De los alfapacks, deciden por mí En héroes 6 y será un pasito Más, en este caso será jugando Un ranked y al próximo paso Será jugar ranked directamente Con lo que nos toque en este Primer alfapack, así que una vez Dicho esto gente, ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Tengo tres alfapacks para abrir Que ya me he dejado unos cuantos ahorrados Que la verdad que Esto en mí es bastante Bastante raro Vamos a abrir el alfapack Y lo que toque Es lo que tocará Y es con lo que jugaremos En esta partida De R6 Así que amigos, amigas Ojo, ojo, ojo Porque se viene Azulito Esto pueden ser Muchas cosas Entre ellas Amuletos Si es un amuleto Me jode La verdad Pero Puede salir una skin universal Cualquier cosa Así que vamos a ver Que podemos hacer Chavales Va, 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 va Ojo Azulito, azulito, azulito Pues toca jugar Amigos y amigas Con la escopita De Valkyria Y Orich No me termina de defraudar La verdad que esta escopita Me gusta y bastante Así que nada Toca jugar con la skin De brújula Para la escopita Para la spas De Valkyria Y Orich Vamos a ir directamente Con la partida Vamos a hablar de caña Y nada Vamos a ver que tal Vamos allá Vale gente Pues ya he estado por aquí La verdad que he tardado En buscar una partida rápida Que empiece en defensa Y claro Esto es una movida Porque en el momento Que toque una blanket Y que toque en ataque Pues la verdad Que se nos complica Literalmente He estado 15 minutos Buscando partida Y me he tocado Solo partidas Ya he comenzado Sus partidos Que empezaron en ataque Tío impresionante Bueno y nos vamos a quedar Dos para cinco Bueno por lo menos Le ha dado tiempo De entrar a uno Así que no está mal A cuatro Está bien A otro más Vamos Una más O no Vamos Uno más Esto me gusta L6 Si señor We shop Si Nice Que se vaya gente Y que le ponga rápido Eso significa Que hay gente jugando al juego Chavales Está bien Bueno Me he pillado a Orich Vale Me he pillado a Orich Como bien nos ha tocado antes Me he pillado a Orich Con la Spass Y la skin Esta que no me acuerdo Ya como se llamaba Pero básicamente Podemos pillar a Orich Y Valkiria Vale Así que bueno Vamos a empezar con Orich Porque me parece Mejor personaje Y un personaje Más divertido Me lo he puesto Con alarmas Del mercado Porque pues yo que se Para ahorrar un poquito Más de virilla Y bueno Como iba diciendo La verdad que Aunque se me complique Grabar esto Lo que sea Si veo que lo apoyáis Muchísimo Pues mira Yo Seguiré subiendo Este tipo de vídeos Que yo creo que están guapos Y que por cierto Esta idea me la dio Un suscriptor La verdad Vino un chaval Me dijo Pablo mira Podrías hacer este tipo de vídeos Tal Lo podrías convertir Incluso en una serie Y yo Hostia pues mira Me parece bien Lo voy a intentar Y lo voy a hacer Así que nada Aquí estamos amigos Así que vamos a ver Que podemos hacer Voy a poner esto por aquí Y por cierto Me he puesto la mira Punto rojo En la spas Porque yo tengo que decir Que la spas He tenido suerte La spas es una escopeta Que suelo utilizar bastante No te voy a mentir La suelo utilizar bastante Si es cierto Que no todas las veces Pero pues a lo mejor Cuando me renta O lo que sea Pues si que la utilizo ¿No? Y bueno Nunca la había visto Con la punto rojo La verdad Entonces digo Pues mira En este vídeo Me la voy a poner Con la punto rojo ¿Por qué? Bueno Porque me llamo Alfonso tercero cuarto Vale Pues vamos a ver Que podemos hacer Gente Estamos en el mapa de avión Vamos a poner esto por aquí Para cubrirlo con Con alarmas Y demás No puedo jugar Con otra cosa Que no sea la spas ¿Vale? En este caso La spas 12 Buena escopeta ¿Eh? No me parece una mala escopeta La verdad que La gran mayoría De escopetas De escopetas No son malas Pero sé que es cierto Que la spas 12 Pues tiene su brilla ¿No? Tiene su cosilla La verdad Vamos a ver por donde vienen Estamos en el mapa de avión Tengo a Spectre Mi colega Spectre Cubriéndome arriba Así que confío en él Y vamos a ver Donde viene mi colega La verdad Muy bien Por aquí ¿No? Los escucho un poquito Y por ahí también Por al fondo Pero por aquí He escuchado a un xero ¿Verdad? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Pau? Sí Mírala Primera víctima del día Se ha tenido que dejar tocada Porque le he metido Un escopetazo A larga distancia O a una distancia media Y lo he matado De una Lo he dejado injured La verdad Es bastante raro Que esta escopeta A medianas Largas distancias Mate de un escopetazo ¿Vale? Tipo no es una escopeta Que quite mucha vida Eso sí que es cierto No es mala ¿Vale? Pero Tampoco es Jesús ¿Sabes? Vale Pues voy a volver a chafar esto La verdad Voy a volver a chafar esto Y me voy a ir con mis colegas ¿No? Porque ahí tengo el arma Vale Perfecto Pues vamos allá Que tengo aquí a mis colegoncios ¿No? Claro La movida es gente Que no puedo Claro ¿Por qué? Vamos a aguantar aquí Chavales Vale Estás bien aquí ¿Eh? Bro avanza Coño Se ha tirado Vamos a aguantar Ok Aguantamos ¿Eh? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Perfecto, vamos a ponerlo en la skin de rata, el amuleto de rata, porque así es como hay que jugar con las escopetas a cercanas, medianas, distancias como mucho, porque claro, cuando te pongas a disparar de alguna persona a larga distancia con cualquier escopeta en este videojuego, se va a girar, le vas a hacer cosquillas y él se va a girar y te va a matar fácilmente, ¿no? Así que primera ronda bastante, bastante nice, 4 kills, no está mal, la verdad, me iba a hacer un ace si no llega a matar el mute a ese jackal, que sinceramente me pensaba que lo había matado yo, pero no, así que la verdad que está bien jugado igualmente, ¿no? Vamos a hacer rotación, gente, aunque creo que ya van a abrir ellos, parece que no, vale, no, no, no quiero gastar, ¿vale? Ay, es verdad que no soy orich, ok, pues sí voy a tener que gastar, vale, sí voy a tener que gastar, gente, ok, no pasa nada, no pasa nada, la verdad, vamos a abrir aquí también un poquito, nice, me encanta Perfecto Y vamos a ver qué podemos hacer, de momento que son 4 en el otro equipo, hay que aprovechar eso, vamos a poner cámaras absurdas, ya sabéis cómo son mis cámaras con Valkyria, gente La verdad que son las mejores de este planeta, lo que pasa es que no las quiero, o no lo quiero decir, la verdad Vale, vamos a poner otra cámara por aquí y vamos a tirar una allí al fondo, que caiga donde tenga que caer, vale Vamos allá, perfecto, 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 vas a aguantar por aquí, gente, como digo, segunda, uh, buena cámara, eh, no ha sido mala cámara, gente Vale, no ha respondido a ninguno por aquí, tú, vale, pues vámonos, vámonos No ha respondido a ninguno por aquí, tú, me parece bastante raro, pues van a venir todos por aquí, gente, van a venir Sí No, vale, van a venir gente por aquí, eh, o por arriba del diri Me pueden abrir la trampilla C4 sí que puedo usar, eh, bueno, C4 no, no puedo usar, la verdad No, no, solo tengo que usar la SPAS, gente, y solamente hay que usar la SPAS Así que tengo que jugar con la SPAS, amigos y amigas Mira, ya va uno, vale Pero es uno No, 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 no Era freaky la gente Vale ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Sí, señor! ¡Gente! ¡Let's go! ¡Qué buena! ¡Tremendo gallo me ha salido! Bueno, me acabo de levantar la gente en lo que hay ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Pues 2-0! ¡Nice! ¡Pues ya está! Ya hemos cumplido con el reto, chavales Ahora, bueno, tengo que matar Porque si no perdemos O lo que sea, a ver, si no mato Mejor, ¿vale? De hecho, mira Voy a ir con Osa, si veo que se complica Saco la PDW y los mato A todos, ¿vale? Pero, de momento Bastante, bastante, ¡nice! ¡No me puedo Quejar! ¡No me puedo Quejar! ¡Qué buena ronda, eh! ¿Cómo se ha dropeado ahí el fuce? Y yo digo, hostia ¿Dónde está este señor? ¿Por qué se está dropeando? Y yo digo, si es que es el capital, ¿no? Pero no, era el fuce Era el fuce y las que estaban ahí Literalmente quietos Así que, ¡nice, gente! ¡Vamos allá! ¡Vamos directamente con la última ronda! ¡Vamos allá! Vale, gente, tenemos solo Valkyrie en principal Cosa que yo no voy a respanear por ahí Porque si no, voy a tener que matar, literalmente Así que, vamos a ir por aquí, gente Vamos a ver qué podemos hacer Y eso sí, voy a ir solo, tío Y esto no me gusta Es que voy a tener que matar a este señor, chavales Es que voy a tener... Ah, bueno Me ha pegado un escopetazo Que el tío Me ha dejado Más seco De lo que yo quiero Luego, claro Luego disparo yo con la voz Y sabes lo que pasa, ¿no? ¿Sabes lo que pasa cuando disparo yo con la voz, no, gente? ¿Sabéis, no? Tipo, literalmente le hago cosquillas al pavo Vale, eh... ¿Me pueden cubrir? Tipo... El... El Bill va a estar en la puerta Va a ser que, claro Necesitamos a dos personas Si no le da tiempo a llegar ya el Glass Glass, ¿can yo ojalá? Bueno, parece ser que... Que no le importa mi vida Bueno, si se la hacen Realmente Por lo menos todas las cargas ¡Lad! ¡Bien, Glass! ¡Bien, Glass! ¡Por avaricioso Bill! ¡Bien, Glass! ¡Utilizándome de cebo! ¡Eso es! ¡Vamos! Venga, confío en mi equipo, chavales Literalmente prefiero no matar Porque el resto es con las pás ¡Buena! Buena, Refrag, eso es Dos parados Va, confío en ellos Confío en ellos Literalmente como si fuesen mis hermanos Va Venga, Glass Literalmente, Glass Tienes que jugar un uno para uno Y lo tienes que ganar, brother Tienes que jugar un uno para uno Y te vas a encontrar en ese pasivo A Rook o a la Libi ¡Holdeándote! ¿Eso es? ¿Ahí la tienes? Es el Rook, amigo Vamos Es tu ya, brother Buen humo Venga, tranquilo Eres un jugador tranquilo Está bien, no pasa nada ¿Vale? Ojo porque ahora te voy a piquear Literalmente tiene cero de eco ¿Vale? No es mala, Glass No es mala, ¿eh? No es mala, me gusta Vale, aunque no le va a piquear ¡Buena! ¿Eso es? Vale, pues ya tienen ganada la Rook El uno para uno ya lo han ganado, gente Ahora son dos ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 Glass ¡Ay, Glass! ¡Ay, Glass! ¡Ay, Glass! Se le complica Se le complica Se le complica Se le complica, gente Ve a la Libi más decisiva, la verdad Aunque se acaba de delatar el pavo Ve a la Libi más decisiva, gente ¡No puede ser, tío! ¿Cómo hemos perdido esto, bro? ¡No, tío! ¡Ay, Dios mío, del señor! Bueno, pues nada Pues seguimos jugando con los chavales Con escudo Y si tengo que sacar la PDW Bueno, a ver La he intentado sacar Fíjate, la iba a sacar Pero me ha pegado una hostia el Vigil Con la voz ESG Que no he querido otra Así que, bueno Es lo que hay Me voy a poner la... Me voy a poner el arma de cero Me, coño Me apetece Me apetece Y si tengo que sacarla Saco la 5... Es que vaya nombre de mierda 5, 5, 6, X, 1 Me encanta Bueno, vamos allá Venga Vamos a ver qué tal Vamos allá, chavales Esta es la buena 100% Confío en mi equipo ahora más que nunca La verdad Quiero ir con alguno Literalmente no me quiero ir solo Porque si no voy a tener que sacar La... El arma principal esta Y... Y no quiero ¿Vale? Entonces Quiero ir con gente Vamos a ir con el remit, gente Vamos a ir con el remit Porque yo confío en el remit ¿Vale? Yo veo una persona decisiva Lo veo una persona Pues bueno Bueno, pues la verdad Que el remit se acaba de cagar ¿Vale? El remit, hijo ¿Qué te ha pasado? A ver, cuéntame Dame un segundo, Maverick No puse ese, amigo Madre de Dios Vaya desastre Gente, lo siento Pero... Vale, eso es ¿Vale? ¿Buena? ¿Buena? ¿Vale? No está mal No está mal Buena, buena, buena Sí, tranquilo Tranquilo ¿Vale? Se está ganado, gente Ya no tiene nada que hacer Mira Me encanta Me encanta, bro Vamos bien, chavales Esto he cumplido Primer vídeo De la serie De los Alpha Pack Deciden por mí Hecho y terminado Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Quedamos primeros encima Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Apoyarlos Con un buen like Si queréis Más vídeos De los Alpha Pack Deciden por mí Hecho y seis Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao